Una victoria en Punta Arenas y la del fin de semana contra Guanacasteca catapultaron al municipal Pérez Celedón a un quinto lugar del torneo, a un punto de zona de clasificación y a cinco unidades de la primera posición. Ahora, los del sur del país se alistan para viajar al Morera Soto para enfrentar a la Liga Deportiva Alajuelense. Seguir trabajando la parte mental muchísimo, que ellos crean en ellos, que confíen en sus capacidades, que crean que son capaces, yo creo que eso es importante. Tenemos un partido durísimo el miércoles contra uno de los mejores planillas del torneo, si no la mejor, uno de los mejores equipos también, que juega muy bien. Claramente es un rival duro, pero confiamos en que podemos ir a plantear un partido bien inteligente allá y poder sacar un buen resultado. Y después en Guapeles ir a buscar ganar también para mantener un nivel, como usted lo dice, bueno. Pero yo creo que la parte mental va a ser clave para que ellos mantengan ese nivel. Las dos victorias son buen aliciente para buscar puntuar en la casa rojinegra. Estos dos triunfos claramente nos ayudan en la parte motivacional, de confianza, de lo que venimos haciendo. Vamos a enfrentar a un gran rival, un equipo muy duro, grandes jugadores, bien trabajado, con un gran técnico, entonces claramente será un rival difícil. Las estadísticas están ahí, sabemos que no es sencillo, pero bueno, tenemos que confiar en nuestro trabajo y saber que somos capaces de poder ir a puntuar allá en un partido tan duro como ese. Sobre el significado del partido para el técnico Marín por su pasado rojinegro. Fui un jugador de esa institución que pues defendió a muerte siempre esa institución. El paso que tuve por ahí pues ya pasó y como técnico y ahora estoy aquí enfocado. Representa algo bonito, una linda oportunidad de jugar un lindo partido, de volver a un estadio que yo quiero mucho. Y no, nada, buscamos defender a estos colores ahora que estoy acá a muerte, vamos a ir a luchar a muerte, respetando a un gran rival. Manudos y Guerreros se enfrentarán el próximo miércoles a las 8 de la noche.